Y a las 8.30 nos vamos a la información del reporte meteorológico, ya lo vio en la postal una mañana nubladita, que bonita manera de iniciar la semana, a mi me encanta este tiempo y vamonos con toda la información. Un frente frío, el número 4 de la temporada es el que va a comenzar a aproximarse a todo el norte, hablando de Coahuila, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, principalmente en esos estados se va a generar el día de hoy algo de inestabilidad, además que se va a combinar con el aire cálido y húmedo del Golfo de México, continúa constantemente ingresando por el noreste, que genera justamente el choque de masas de aire, tanto la fría y la cálida, y por eso se propician o se manifiestan las precipitaciones con descarga eléctrica. Por otro lado, hablando de Baja California, en el noroeste, se mantiene el huracán como categoría número 1, Sergio, ha continuado dentro de las aguas cálidas del Océano Pacífico y va a generar para la siguiente semana aproximadamente entre miércoles y jueves, le voy a decir a detalle, el viernes, el viernes va a llegar como tormenta tropical a Baja California Sur, esto va a elevar el potencial de lluvia en Baja California, Baja California Sur y Sonora, esto ya para el día viernes, pero hablando también del mar Caribe, se mantiene la tormenta tropical hasta el momento, pero ya para hoy se espera que alcance este huracán categoría número 1, hablando de Michael, que Michael lleva ráfagas de viento que pueden alcanzar los 137 kilómetros por hora, aportando bastante nubosidad, potencial de lluvia elevado en toda la parte sur y sureste de México, principalmente para Quintana Roo y Yucatán. El desplazamiento de Michael es hacia el norte, dejando de afectar paulatinamente el territorio mexicano, se prevé que para el día jueves llegue como tormenta tropical a Georgia en Estados Unidos y continúe su trayectoria hacia el noreste por California del Sur y California del Norte, va a comenzar a desplazarse y va a continuar generando lluvia principalmente en esta zona de los Estados Unidos, pero volviendo a información del territorio mexicano, se encuentran también zonas de inestabilidad atmosférica superior dentro del occidente y de la mesa central, generando lluvias para toda esta temporada, recordando que estamos aún en la temporada de lluvias, en la temporada de ciclos tropicales y es por eso que uno tras otro han seguido aportando humedad en todo el territorio nacional. Enfocándome el día de hoy en el noreste para Nuevo León, para Tamaulipas, para Coahuila, se prevé un ambiente cálido, pero gradualmente irá bajando esta temperatura, ya estamos dentro también de la temporada de otoño y poco a poco irá manifestándose estas lluvias un poco más intensas, aunque para el día de hoy aún se prevé un ambiente muy estable en Ciudad Victoria y Tampico, pero justamente por el frente fue el número 4 en Austin, San Antonio, Houston y Laredo, ya se esperan lluvias con potencial de tormenta eléctrica y temperaturas entre los 30 y 32 centígrados. Volviendo a información local, actual, contamos en el momento con 21 centígrados en García, en Santa Catarina, 22 grados para San Pedro, con un cielo muy nubladito por la mañana, ya se manifestaban también lluvias en Escobedo, pero ya baja poco a poco también para San Nicolás, en Apodaca, Juárez y Guadalupe, y se queda un ambiente algo húmedo, inclusive algo bochornoso también por la temperatura, pero esperamos que sigan las lluvias para toda esta jornada aproximadamente por la tarde, tarde, noche, puede seguir habiendo esta lluvia con precipitaciones y descarga eléctrica, con 28 grados como temperatura máxima aproximadamente a las 4 de la tarde. El día de mañana en específico, aprovechelo porque esperamos un día un poquito más estable y soleado, hasta caluroso, así que disfrútelo y aproveche para lavar, ¿por qué no? Porque ya a partir del día miércoles esperamos que retomemos inestabilidad, entre un 50 y 60% de probabilidad de precipitaciones con descarga eléctrica, y un ligero descenso en la temperatura con mínimas entre 19 y máximas que esperamos que no superen los 30 centígrados. Vámonos a mentalizar y a preparar para toda esta semana lluviosa la que nos espera aquí en el área metropolitana. Les recuerdo mis redes sociales en Twitter y en Instagram, me encuentran como Arroba Ale Medina Casas y en Facebook como Alejandra Medina. Hasta aquí mi reporte, pero tenemos más para usted, que tenga un excelente y bendecido arranque de semana.